Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Melón y vamos al siguiente punto. Este, junto al siguiente capítulo, serán los últimos antes de entrar ya en materia de Rankeds. En materia de Rankeds me refiero que todo esto es pre-el juego. La selección de campeones, cómo funcionan los bans, los piqueos... Y luego ya el juego, en qué posición jugar, cómo jugar en cada posición y todo eso, sin problemas. Os voy a enseñar una tabla de lo que yo considero que debéis hacer. Debéis poner vuestras posiciones en orden de uso. Por ejemplo, la posición que menos me gusta es AD Carry, pero la pongo la cuarta porque prefiero jugar de AD Carry que de Support en Ranked. La primera la pongo Jungla porque es la que voy a usar más, aparte de ser mi favorita. Mi consejo, poned vuestras favoritas primero y el resto en orden que prefiráis. Support no tiene por qué ser la última, yo lo hago porque no me fío de mí como Support. No porque Support sea una posición mala para Carrilear. De hecho, un buen Support te hace la partida. O sea, cede al Carry, controla el mapa, has ganado. ¿Has ganado? Pero claro, yo no me fío de poder hacer eso. Personalmente tengo más control desde la jungla o desde Mid que desde Support. Por eso me he puesto este orden. Una vez hayáis puesto el orden, debéis hacer lo siguiente. Debéis poner unos 5 o 6 campeones en cada posición. ¿Qué campeones? Los que sepáis usar mejor y los que queráis usar. Os pondré un link de qué campeones están más fuertes o menos. No os aconsejo que os guiéis por eso porque puede cambiar. Pero actualmente es cierto que hay algunos más fuertes que otros. Por ejemplo, Bia está muy bien de jungla actualmente. No es lo mejor que hay, no es el mejor jungla que hay, pero es muy bueno. Y en cambio Zac está fatal el pobre y eso que me encanta. ¿Qué debéis coger? Pues es muy simple. Lo que sepáis usar primero porque la habilidad es más importante que el campeón en sí. Si tú has jugado 100 veces con Zac y una vez con Bia, en Ranked no puedes usar a Bia. Lo siento, no puedes usar a Bia. Debes usar a Zac. Entonces es muy simple. Pero si os faltan campeones para completar lo que sería esta tabla, intentad completarlo con campeones que os gusten, por favor, que os gusten, pero que sean fuertes, que actualmente estén bien. Por ejemplo, lo pondré el top. Si miráis mi top están Garen, Trundel, Lissandra, Jax, Vladimir y Fiora. Garen, Trundel y Vladimir actualmente no son tops, que digas que resaltan mucho. Garen está muy fuerte, Trundel está muy fuerte, pero no lo son. Lissandra, Jax y Fiora sí. ¿Pero por qué he puesto este orden? Porque mi control de Garen y de Trundel es superior que la fuerza que pueda tener Lissandra en top. Vale, dicho esto, estos son los campeones que de primeras usaréis. Mirad, estos que he puesto resaltados en verde son, en mi caso, 4 junglas, 3 mids, 2 tops, una de carry y un support. Como veréis es simplemente 4-3-2-1-1. Es muy simple. Con esos campeones ya puedes ir a ranked y jugar. Ojo, puedes ir a ranked si tienes un control bueno de esos campeones. En azul os voy a poner los otros. Estos para mí son los campeones óptimos que debéis saber usar. Hay 5, 4, 3, 3 y 2. Os preguntaréis, ¿por qué si yo solo quiero jugar mid, solo quiero jugar jungla? No, debéis controlar todas las posiciones. Porque dependiendo si sois primer pick o último pick, que esto es muy importante en ranked, en normal manda nada. No, manda nada. Pero en normal se respeta el que lo pida antes o después. Si yo digo mid y soy el primero en ponerlo, lo normal es respetármelo. Y debéis hacerlo, de hecho, si no sois unos capullos lo haréis. Pero en ranked manda el que es primer pick. Luego el segundo y el tercero, el cuarto y hasta el quinto. Si eres quinto, lo que te toque. Por eso debes tener un control de todas las líneas. Más, menos, pero un control de todas. Además, te viene muy bien. Si sabes cómo actúa un support, sabes cómo actúa un mid, un top. Si eres jungla, sabes cuándo ir o cuándo no a un sitio u otro. Te interesa saberlo. Dicho esto, os pongo en amarillo los otros. Bien. Mi consejo es sencillo. Ir por columnas. La primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta. En este caso, empezáis a usar los primeros. B, Ani, Garen, Esral, Bridge. Luego, Jarvan, Karma, Trundel. Luego, Amumu, Zed. Luego, Panteón. Y con esto ya tenéis. Y si luego seguís, pues bueno. Seguís con Varus, Alistar, Lissandra, Jinx, Orianna, Rek'Sai. Y luego vais, Morgana, Jax, Ase, Janna. Entendéis el orden, no de prioridades. Priorizamos color y priorizamos columna. Esto ya sabéis más o menos qué campeones usar, cómo los vais a usar y en qué posición usarlos. ¿Esto quiere decir que Ani no puede usar la de support? ¿Esto quiere decir que no puede usar a Panteón de top? Claro que puedes. Y de hecho, si por ejemplo, en mi caso, tengo a jungla controlado Panteón y me banean en top a Garen, a Trondel y a Alistandra. Uso a Panteón. O uso a Jarvan. O puedo usar a B, sin problemas. Que necesito más support si me han baneado a Blitz, a Alistar, o no me interesa cogerlo porque su campeón me va a joder. Cojo a Ani. Ya está, es muy fácil. Que en mid me han baneado a todos. Pues si he estado practicando con Morgana, cojo a Morgana. Porque Morgana es un mid fabuloso. Es un mid... Eh, hay que dejarlo claro. Morgana es un gran sub, pero de mid es increíble. Es increíble lo rota que está. Y diréis, ¿cómo practico? Bien. Esto es lo que considero que se necesita desde mi punto de vista para controlar a un campeón. ¿Por qué en victorias? Muy sencillo. Es una forma de ocultar que son un cojón de partidas. 10 victorias suele querer decir 10 victorias, 10 derrotas. Pero si consigues hacerte una buena racha es porque estás aprendiendo a usar bien al campeón. Porque esto, dejarlo claro, si ganas 100 partidas, dudo mucho que las 100 hayan carrileado. No, tú has tenido que jugar bien para poder. ¿Que alguna has jugado como el culo y has ganado? Sin duda, pero no las 100. Por eso he puesto victorias. Desde mi punto de vista, esto, hablando de normales. Si has ganado 10 partidas con un campeón, sabes utilizar bien a ese campeón. Si has ganado de 12 a 15, sabes controlarlo bien. Si has ganado de 18 a 20, tienes un conocimiento casi perfecto del campeón. Y si has ganado más de 20, es que ese campeón ya lo controla sin problemas. ¿Qué diferencia hay desde mi punto de vista entre saber utilizarlo bien, como puede ser de 7 a 10, o saber controlarlo bien? Saber utilizarlo bien es saberte los combos, saber qué objetos comprarte, saber cómo juega. Controlarlo bien es hacer esto sin fallar. Un ejemplo claro sería Bi. Bi, fallar una Q no es realmente difícil. Pero lo he visto. ¿Cuál es la diferencia entre fallar muchas Qs y fallar pocas Qs? Que matas o no. ¿Te interesa matar? Sí, pues ya está. Yo nunca acogería un personaje como Bi, como Jarvan, sin haberlo utilizado esto. ¿Cómo explicarlo bien? En mi lista, a Bi, a Ani, a Garen, a R, a Labriscan, lo he usado mucho más de 15 victorias. Lo he usado bastante más, de hecho, sobre todo a Bi y a Ani. Entonces, yo Bi y a Ani tengo en verde, es decir, más de 20 victorias, o 18 o 20. De hecho, tengo en todos más de 20. Esos los uso sin miedo. Se me dicen, Ani, no lo pienso, porque sé que con Ani lo voy a hacer genial. ¿Cuándo no usará Ani? Obviamente cuando está baneada o cogida, o no es la mejor opción. Por ejemplo, contra un Brand, coger a Ani es un suicidio, porque es tu counter principal. Puedo coger a Karma, a Zed, a Orianna, y aguanto mejor, lo hago mejor y tal. O por ejemplo, si tenemos mucho AP, pues me cojo a Zedmid y ya está. Dicho esto, creo que he explicado prácticamente todo como tenéis que hacerlo. ¿Cuál es mi consejo? Que con estos campeones os hagáis un blog de notas, un wordpad, lo que queráis, y os apuntéis. Por ejemplo, B, pues lo ha usado 3 veces en Aram, 2 veces normal. Cuando llegues 10 en normal, le sumas el del resto y lo que te dé, puedes. Si te da 15, te da 20. Bien, si te da 20, ¿no tienes un dominio tan perfecto como si fueran todas normales? Cierto. Pero eso cuenta. Ese personaje lo puedes usar sin problemas. Dicho esto, os aconsejo que no os obsesionéis demasiado con controlar tantos campeones. Con que controléis los que he puesto en la parte verde, os debería sobrar para llegar a oro. Obviamente, si queréis llegar más alto, sí que os interesa un mayor control. Pero no voy a mentir, esto sería lo óptimo. Yo subí a oro en la anterior season usando 5 campeones. Bien, subí prácticamente a oro usando a Pi, a Mumu, a Ani y a Garen. Porque tuve suerte y tenía un nivel de habilidad superior. Entonces llegué a oro y ya está. Si hubiera seguido avanzando, ¿me hubiera sido necesario más? Sin duda alguna. Me hubiera llegado mi tope enseguida. Llegué a esta oro 3 con mucha facilidad. ¿Hubiera llegado a Platino? Sí. ¿Con los campeones que sabía? No, debería haber usado muchos más. ¿Por qué? Pues es sencillo. No es solo por solo usar a Bi. Es que si solo sabes controlar a un campeón, te va a faltar experiencia con otros. Necesitas, necesitas tener un control amplio del juego. Y eso, solo se consigue teniendo un control amplio de los campeones. Usando muchos campeones. No me he dejado nada y espero que os encante el siguiente capítulo tanto como este. Pero sobre todo suscribiros si os ha gustado, si queréis saber más. Y no os olvidéis de comentarme. Se despide Melon. Gracias.